Bueno, aquí estamos comenzando otra transmisión en vivo espero que se pueda escuchar bien, que se pueda leer no leer, le voy a leer luego yo ahí está, un poquito menos de luz y que después este pequeño video quede al servicio de quien le pueda ser de utilidad imagínense ustedes que esto estuviera a disposición de alguien del futuro yo les tengo que contar que hoy es 26 de marzo del 2020 que estamos en medio de una pandemia y que sin embargo podemos estar aislados muchos de nosotros, hay países que aún no han tomado la medida de aislamiento otros en cuarentena el día de hoy y algunos países como Italia y España con tantas personas fallecidas ya por este coronavirus yo soy psicóloga nada más no soy una maestra espiritual ni mucho menos lo que sí les puedo ofrecer es lo que para mí me ha servido a mí me ha servido durante 35 años que hace que ejerzo esta carrera que es un enfoque que amo que amo desde muy jovencita desde mis 19 años que implica el casamiento de la psicología de occidente que parece va a ser con Freud de algún modo aunque a veces los griegos y demás nos traen herramientas pero antes de Freud había otra psicología y de ella quería hablarles pero no importa si ustedes no son psicólogos lo que necesito es que haya del otro lado seres humanos con disposición al cambio pero además a aprovechar esta instancia para un cambio evolutivo les cuento miren les cuento me gustaría darles algunas herramientas les cuento que esta psicología reúne conocimientos de psicología antes de Freud 2000 a 5000 años antes de Freud porque lo es el taoísmo el budismo los textos de psicología del budismo Zen del budismo tibetano son de una hondura inmensa imagínense que cuando uno explora las emociones que le surgen en una situación de tanto desconcierto como es esta encuentra miedo incertidumbre enojo fastidio sin embargo en el budismo tibetano tienen 84.000 emociones matices emocionales descriptos y definidos nosotros nos quedamos solitos en algunos y también en emociones no afectivas como el amor el cariño ojalá que les pueda ser de utilidad mirando hacia allí entonces me voy a acomodar los anteojos muchas veces no es un tic es que estos no son mis anteojos oficiales digamos me quedan un poco anchos así que bueno acá desde casa y de entre casa voy a ir ajustando los anteojos según pueda te marea un poquito de té de jengibre y miel muy bueno para estos tiempos yo tomo agua caliente todo el año y el jengibre es una bendición de la naturaleza para estos tiempos algo muy saludable ¿de qué quiero hablarles? nace un niño ustedes miran a esos ojos ustedes miran a los ojos de un mayor amado un mayor que no haya no haya llegado a la mayoría a la madurez amargo sino sabio ustedes miran a los ojos de alguien inocente diría ustedes miran a los ojos de un animal no humano porque nosotros también somos mamíferos claro animales humanos y cuando se asoman a la inocencia algo nos pasa orgánicamente en esa mirada hay un brillo hay un algo hay un misterio una preciosura ahí está no tanto una preciosura que nos habla de lo de lo que no está encerrado y taponado por los condicionamientos la mente no condicionada que serían los condicionamientos que es lo que asomen esos ojos en esos ojos lo que asoma en psicología transpersonal se le llama de muchas maneras pero una laica que a mí me gusta mucho ya que no tengo ninguna religión en particular es decirle esencia la esencia la esencia es la parte del todo en mí y no se trata de creer en algo o en otra cosa se trata de experimentarlo y hasta el más ateo de los ateos cuando mira esos ojos inocentes algo le produce en el interior cuando mira los ojos de un animal cuando mira los ojos de un niño cuando mira los ojos inclusive de alguien que está partiendo y está partiendo sin que su ego predomine detrás de esos ojos no hay malicia y de pronto uno entra como a través de un túnel a cierto misterio ese misterio es esa esencia desde la psicología transpersonal la porción del todo en mí nace una criatura y cuando ya empieza a enfocar los ojos cada vez más pronto porque los chicos nacen diferentes a cuando yo me gradué hace 35 años aquella psicología de los niños quedó absolutamente vetusta en cuanto a en qué tiempos madura un niño el niño fija los ojos y con frecuencia parece estar escrutándote y diciéndote estás en problemas como pequeñas mafaldas y mafaldos que nos miran y desde cierta cosa que sabe pero todavía no sabe que sabe eso le pasa al niño la esencia aún no desarrolló todo el psiquismo que hace falta para que tenga conciencia de sí entonces nosotros podemos ver en ese niño algo que nosotros fuimos perdiendo hay un momento si ustedes recuerdan en la niñez en que se fue acabando la sensación de de niñez de pureza de luminosidad con qué fue tapada con condicionamientos con condicionamientos familiares nacionales y con condicionamientos socioculturales esos condicionamientos hacen que uno compre una idea de yo y una idea de felicidad y en un ratito voy a meter el tema de la pandemia no se preocupen no estoy ida de la realidad todo lo contrario entre los condicionamientos imagínense ustedes una semilla de una flor preciosa que hubiera quedado tapado por barro y el barro fuera aplanado y luego se le hubiese puesto asfalto y luego esa semilla hubiese quedado allí sin posibilidad hay una canción de cerrar arena y limo y le canta a la arena y al limo que ya no podrán volver a ser camino podrán jugar y amarse y abrazarse rasgar el duro manto del asfalto esos condicionamientos que nos dicen ser mujer es esto el amor es aquello tu profesión es esta vos sos de tal equipo de fútbol vos sos de tal creencia y empieza a formarse en vez de esa esencia que éramos un yo sustituto vamos siendo como un doble de riesgo de nosotros no somos más esa esencia que es nuestra verdadera naturaleza y vamos a tener que tardar muchos años en volver en volver a darnos cuenta de que eso no era en volver a sentir esa voz que nos llama de esa criatura y en hacer lo que sea como el increíble Hulk para rasgar ese asfalto que nos dejó la esencia sepultada hay un momento en que los condicionamientos se rompen y uno se da cuenta de que esa tristeza que tenía de que ese miedo que tenía de que esa furia que tenía era que se estaba extrañando a sí mismo no era el vecino no era aquel por el que los mandaron a pelear la guerra no era el de la visión opuesta a nosotros no era el ex no era éramos nosotros detestándonos a nosotros por no ser nosotros nosotros detestándonos a nosotros por no ser nosotros como a veces a mí a veces me ha pasado de por probar en un perfumero en algún en alguna farmacia en algún lugar de cosméticos y en general a mí los perfumes casi nunca me gustan y decir para qué lo hice y no me puedo sacar eso porque ya me lo he puesto en la nariz y ahí voy con eso y no sé cómo sacármelo hay veces en que uno se detesta a sí mismo pero no es sí mismo es un olor que se te pegó en la nariz por eso no te gusta por eso te lo quisieras sacar así pero no sabes cómo porque además te han convencido de que ese es tu perfume de que oliendo así además tienes feromonas vas a atraer irresistiblemente a el hombre de tu vida la mujer de tu vida la verdad es que sin perfume yo he atraído al perro de mi vida que no es poco decir a los amigos de mi vida que no es poco decir y creo que he atraído a mi vida sin nada postizo o tratando de de liberarme de los condicionamientos sin embargo siempre hay una capa más uno puede ir dándose cuenta trabajando sobre sí y sacar una capa más y uno cada vez que se saca una capa siente que muere pero lo que muere en verdad es una imagen que yo tenía de mí Virginia Gawel era determinada persona con determinadas características pero esa no es Virginia Gawel eso es un constructo una construcción que yo refiero en mí cuando ustedes como sea que se llamen es más ahora me saqué los anteojos así que pueden hacer lo que quieran porque no los veo para no andar acomodándomelos cuando ustedes piensan en ustedes no sé Sandra Pérez cuando Sandra Pérez piensa en Sandra Pérez en realidad lo que acontece es que hay un conjunto de conexiones neuronales que le producen una imagen de quién es Sandra yo soy Sandra Sandy para las amigas que es otro conjunto de conexiones Sanducci para papá es otro conjunto de conexiones es como si Sandra fuera muchas Sandras si la psicología transpersonal nos dice que más que un yo somos muchos yoes o sea que además de estar preso de todo eso uno está preso de un montón de todos esos que somos como mamushkas dentro de mamushkas o matrioshkas entonces liberar lo condicionado que es y que desde debajo del asfalto la semilla pide germinar pide pide por favor no te olvides de mí cuando en la niñez se va sepultando todo eso ¿saben? hay un momento hay un otro momento que a muchos chicos les pasa hoy en la adolescencia hay muchos adolescentes que se van derritiendo el sistema el sistema lo que hizo fue encontrar en el niño ¿qué? un cliente y en el adolescente varios clientes les vendemos porro les vendemos pucho le vendemos cigarrillos le vendemos birra cerveza alcohol de todo tipo le vendemos le vendemos le vendemos le vendemos Pokémon Go le vendemos lo que sea porque al sistema no le importa ni el niño ni la persona ni la esencia al sistema le interesa vender pandemia vendamos algo igual muerte vendamos lo que se pueda vender en tiempos normales la muerte es una industria como cualquier otra cosa hace poco tiempo que se está resaclarizando la muerte resaclarizando la pareja resaclarizando la comunión entre nosotros los humanos y en la adolescencia y enseguida voy a lo que nos puede estar pasando ahora en la adolescencia el niño entonces nace y se le arma una personalidad personalidad significa máscara personal etimológicamente esa máscara se nos forma en función de lo que nos han sobreimpuesto a partir de una naturaleza que trajimos si traemos algo que la psicología bien llama temperamento y se nos pega algo desde afuera que es el carácter desde afuera como antes la imprenta caracteres si todavía se llaman caracteres a los de internet aunque no sean una imprenta desde afuera se pega sobre el temperamento del carácter la psicología transpersonal tomando las antiguas tradiciones lo que nos dice es que el carácter puede ser autocreado que nosotros desde adentro en vez de desde afuera podemos crear un carácter autogestionado ¿por qué? porque veo eso que fui lo siento lo percibo y no voy a irme de este mundo sin dejar de procurar encontrarlo el niño entonces no puede defenderse fácilmente de todo eso que le están poniendo encima y ya tiene una estructura armada y cuando la tiene armada acontece la adolescencia empiezan a estallar hormonas y empiezan a haber cambios corporales y ahora es demasiado chico para cosas de grandes demasiado grande para cosas de chicos y empieza a suceder que esa cáscar si quieren de barro te aprisionó como cuando yo era chica que me querían una granja poníamos suelo contar batatas papas patatas en la brasa en el rescoldo embarradas el barro oficia de horno ¿saben? y cuando ese barro se seca está cocida la fragante patata papa batata y hay uno con una piedra con un tronco le da un golpecito y se cae la cáscara en la adolescencia la cáscara se rompe se quiebra y la lo que está ahí adentro vivo y fragante no sabe que eso es lo que era cree que está desnudo como en algunos sueños se siente inapropiado inadecuado entonces busca ropas de qué vestirse y ahí está el sistema ofreciéndole con su hipnosis esta ropa no, mejor esta otra esta banda no, mejor esta otra voy a ser un intelectual no, mejor voy a ser un rebelde o no, mejor si hay que hacer algo sea un activista hoy cualquiera sea la edad que tengas fíjense ustedes debajo está eso que era la porción del todo si quieren en el budismo zen se le llama lo no nato eso no ha nacido nació el cuerpo eso quiere vivir atravesar la experiencia humana aunque sea tan tremenda como la que estamos viviendo hoy pero quiere atravesar la experiencia humana porque vino a eso podríamos decir quizá que la porción del todo necesita la experiencia humana y para eso se envasa en esto llamado cuerpo humano necesita la experiencia canina necesita la experiencia la vida necesita evolucionar a través de distintas formas y si esto es así yo quiero colaborar con esa vida con mayúsculas como sea pero vuelvo al aspecto psicológico esto sería como psico espiritual hay unos versos que encontré saben a mí me gusta mucho recitar poesía la poesía a mí me acompaña y si tienen tiempo si están en cuarentena porque no todo el mundo está y no en todos los países aprovechen aprenderse poesías de memoria encuentren poemas les voy a convidar también a través de facebook de instagram porque los poemas cuando los aprendemos de memoria vienen a nuestra interioridad para socorrernos para salvarnos para esclarecernos hamlet y maquintana tiene un poema que no está escrito en ninguna parte pero si está recitado por él en algo que se llama poemas versus poemas o poema contra poema con el otro querido armando tejada gómez se llama adolescencia el poema dice así primero quiero quiero señalar algunas poquitas cosas nos va a servir de material didáctico dijimos entonces que eso que llamo yo cambia todo el tiempo quienes éramos nosotros hace un mes quienes éramos en diciembre que cosas te preocupaban que cosas eran la amargura que llevabas a tu sesión de terapia tu preocupación máxima cuáles eran yo sí sé y no soy esa ni siquiera soy la que dio la última charla de la semana pasada tampoco la de ayer somos un río y el afuera nos condiciona si nos metemos para adentro podemos recuperar ese río pero este poema fíjense ustedes que se llama adolescencia el adolescente se ha desnudado de ser niño y todavía no se ha vestido de adulto por eso por ahí anda la querida Greta Thunberg pidiéndole al mundo que se deje de estar enloquecido el poema dice así ¿qué pasa madre que ya no me entiendo qué es este ser que me parece mío y sin embargo se asemeja al río y como el agua se me va corriendo llegué hasta aquí pero llegué sonriendo y ahora no sé pero me siento un frío junto al caliente nombre del estío y el corazón ya se me va rompiendo y es que el detrás de la pared me asombra aunque no alcanzo a comprender sus voces pero esas voces sin piedad me nombran y ahora no sé me siento tan perdido que descubro el dolor entre los goces y en medio de mi infancia estoy herido miren qué claridad si bien esto lo escribe un adulto que es Hamlet Lima Quintana yo estoy segura de que ustedes si están aquí aguantando esta mujer que habla mucho es porque saben que esto es así porque lo ven en sus hijos porque lo ven en un sobrino porque ustedes han sido ese adolescente y el detrás de la pared me asombra aunque no alcanzo a comprender sus voces pero esas voces sin piedad me nombran me nombran te compraré te venderé esto te venderé lo otro te venderé una bandera por la cual inmolarte para nada te venderé que el otro es tu enemigo te venderé droga algo te voy a vender porque te necesito cliente y si te morís porque te mata lo que te vendo necesito más clientes multiplicaré mis estrategias ese adolescente está ahí pidiendo volver pidiendo volver quizás todavía esté la mamá de ustedes esa madre al que le pide auxilio que pasa madre que ya no me entiendo que es este ser que me parece mío y sin embargo se asemeja al río y como el agua se me va corriendo cuánta sabiduría es taoísmo puro y yo no creo que Hamlet Lima Quintana haya leído a la OTC es psicología y espiritualidad así entonces cuando uno se ve que uno no se entiende es porque está por buen camino cuando uno ya no puede decir yo ya no está tan seguro está por buen camino y si hay algo que está pasando en este momento de tanta incertidumbre de tanto no saber de tanto miedo que es una pandemia es que se ha roto todo lo que hasta aquí decíamos yo mi familia mis objetivos lo que es importante para mí porque yo sin eso yo no salgo a la calle ah no lo que yo deseo tener lo que yo lamento lo que yo desechaba porque la verdad no, no tengo tiempo para esas cosas más abajo en el facebook del centro transpersonal puse una pregunta ayer ante ayer acerca de en qué estaba equivocado yo equivocada yo errada antes de que todo esto pasara y muchos han puesto cosas muy fuertes les invito a participar de las respuestas a esa pregunta y alguien dijo algo tan simple como salir a caminar siempre costó tanto hacerlo y ahora que no puedo salir de casa esto tan simple creo que significa todo y creo que esto necesita hacer un llamado a nosotros como individuos y al colectivo que llamamos humanidad levante la mano quien de nosotros no se ha quejado del ser humano eso que llamamos la gente ¿no? les cuento que yo soy la gente de ustedes porque la gente son todos los demás menos uno la gente sucia la gente miente la gente está haciendo pelota al planeta hasta que yo descubro que yo también estoy llena de envases de plástico yo todos los días descubro una estupidez mía nueva soy como un sinfín de estupideces lo digo con cariño porque me llevo muy bien conmigo a esta altura gracias a mi trabajo perseverante porque me he odiado a mí misma y no fui correspondida eso sería para otra charla que daré cuando uno se mira y este es el gran momento este es otra adolescencia este es tiempo de madurez este es tiempo en donde Oriente con todo lo que yo no querría para mi vida de distintos lugares de Oriente Oriente tiene algo que Occidente no tiene y lo estamos pagando muy caro que es disciplina lo he dicho en otra de las charlas disciplina es ser discípulo de aquello en lo que yo creo es una de las definiciones del budismo entonces este momento en que hemos parado o por lo menos ha parado lo que yo llamo yo me voy a tener que destejer me estoy destejiendo y me tengo que volver a tejer tengo que volver a pensar que quiero para mí quien soy yo cual es el pecado que cometió yo no sé mi hermana no la tengo pero es más fácil para un ejemplo justo por eso mi hermana la que no le hablo porque sí porque en navidad y el año pasado y ella siempre esto y cuando éramos chicas lo otro ok existen altas probabilidades de que mi hermana se muera o de que yo me muero me muera ok voy a dejarlo así voy a llamarla voy a mandarle un mensajito voy a decirle cuánto valoré de ella qué cosas puedo decir mi hermana como cualquier otra cosa y yo si yo muero si yo enfermo dispongo qué quiero yo sí en lo personal les digo por si les sirve no soy modelo universal de nada existe algo que se llama testamento anticipado testamento vital lo pueden encontrar en internet hay distintos modelos y eso uno lo firma se lo entrega a su médico o lo deja en su casa o lo comparte por internet por foto en este momento si están en cuarentena a sus amigos a sus familiares qué quieren ustedes si quedarán en coma si se accidentaran si tuvieran coronavirus qué quieren para ustedes es importante pensar sin horror acerca de la propia muerte y en eso necesitamos ser maduros necesitamos ser maduros necesitamos pensarlo como si fuéramos ya muy viejitos yo he escuchado a papás que han perdido hijos he hablado con mi mamá que tiene casi 89 años he filmado a mamá hablando del coronavirus y qué pasa si muere y qué pasa si enferme y qué pasa si se va y verdaderamente hay que tener nociones prácticas hay que asumir eso hay que hablarlo con los demás y hay que mirar a los demás y mirar de verdad por qué estamos juntos para qué estuvimos juntos para qué seguimos estando juntos juntos puede ser en una relación para qué nos hemos servido en la posibilidad de evolucionar ante estas ideas alguien puede y de hecho muchas personas sienten deseos de suicidarse sienten profunda depresión en lo personal creo que creo que como Jung el querido Carl Jung que el deseo de suicidarse muchas veces es porque hay depresión endógena depresión del cuerpo que precisa medicación y tratamiento urgente y apoyo urgente especializado un psiquiatra un psicólogo a veces un endocrinólogo a veces hay causas clínicas muy concretas y otras veces saben Jung decía que el deseo de suicidio o de morir era la expresión del deseo de reencontrarse con el sí mismo eso que de alguna manera sin querer hemos traicionado eso que quedó debajo del asfalto eso que quedó y que quiere hacerse oír sería como desde un sótano golpea golpea y uno escucha escucha pero hay mucho ruido hay mucho ruido hay mucho ruido bien el coronavirus hizo plop y para otros lugares el SARS o el SIDA o un terremoto o un maremoto o un tsunami el volcán de Guatemala tengo alumnos por todo el mundo en cada lugar escucho y he vivido a través de cada uno socorristas médicos psicólogos voluntarios de todo tipo personas que simplemente se buscan a sí mismas y ahí hay Honduras en medio de algo que quebró en la cáscara de barro y aparece la patata la patata la papa desnuda y no sabe piensa que ella era aquello que es el barro en realidad no sabe que ella es eso fragante nutricio el barro era una excusa posiblemente morirse sea así sacarse totalmente ya también esta cáscara y ojalá por lo menos en lo que hace a mi propio deseo pueda partir sabiendo que me estoy yendo y no tendría problemas en que fuese como dice su santidad el Dalai Lama con un perro al lado y no mucho más simplemente saber que uno está partiendo dar las gracias por todo lo que hubo aquí e irse si nos toca en esta o en cualquier otra poder irse bajo la mejor mirada de contacto hacia sí mismo es un modo de encarar este asunto pero y si vamos a seguir viviendo es lo más probable estadísticamente que todos ustedes y yo también sigamos viviendo y que vamos a hacer lo mismo vamos a seguir siendo quienes éramos o vamos a liberarnos de los condicionamientos que ahora se han roto ahora queda a la vista todas las estupideces a las que estábamos aferrados ahora queda a la vista y hay varios memes al respecto vamos a reírnos un poco encontré un meme que estaba dicho más grosero pero estaba el de como era recuerdo del futuro o algo así se llama volviendo al futuro después me dirán ustedes no puedo leerlos ahora perdón después me van a decir desde dónde se están conectando en eso llamémosle volviendo al futuro está el profesor con los pelos parados como los tengo yo ahora y está el jovencito y dicen estoy en el 2040 estamos en el 2040 y qué ves todavía se están limpiando el trasero con el papel higiénico de la pandemia de 2020 no se sabe por qué tanta gente ha comprado papel higiénico nadie sabe el por qué antropológico si fuera un volcán sería un misterio por qué en las casas había tantos rollos de un papel serían papiros donde notaban su sabiduría que ha quedado totalmente borrada qué extraño bueno esto ya parece un estándar cierto que somos extraños qué era lo importante para mí lo importante que declaré cuarentena declaré cuarentena en mi familia una semana antes que el estado y el estado argentino fue bastante rápido en decretar cuarentena yo volé a la dietética y compré almendras nueces eso es indispensable dátiles arroz integral lentejas cosas que nutran realmente fideos de legumbres eso y vine con el automóvil lleno de todo eso por si hace falta sabiendo que si me llevaba arroz quedara para el siguiente pero la verdad es que no estaba lleno de gente enloquecida buscando arroz integral caramba en la próxima pandemia acuérdense por favor no compren tanto papel higiénico y ni tanto jabón porque si el vecino no se puede dar las manos los va a contagiar ni todo el alcohol porque también nos vamos a morir si yo me llevo todo el alcohol lo tengo todo ahí y no dejé nada para mi vecino listo un muerto más caramba entonces es una buena posibilidad para dejar de ser así de extraños de bizarros de raros de infantiles ¿no? pero soy injusta con los niños porque los niños pequeñitos no hacen eso dicen ¿querés? así con la mano grande ¿querés? cuando son chiquititos y tienen algo rico y otro nene llora le dice ¿querés? cuando es más grande dice ¡parame! ¿por qué? porque empezó a crecer un tumor que se llama ego y el ego asfixia la esencia todos nosotros tenemos en este momento la posibilidad de que el ego haya quedado knockout no hemos podido no sé no es mi uso tengo otro problema algunas personas no han podido ir a ponerse el botox muchos se ríen de que quedan las raíces blancas porque el pelo crece las uñas esculpidas se van cayendo es como si fueran mayores los problemas ¿no? y otras personas temen perder poder otras personas temen perder lo muchísimo que acumularon cada uno de nosotros sabe otras personas prefieren dar lástima otras precisan mostrarse como héroes y heroínas no digo de los que realmente lo son cada uno tenemos nuestro ego y hay egos que son chiquitos así y por ahí es una mamá o un papá que con esa cara de pobrecito está manejando a toda la familia extensa todo el árbol psicogeneológico porque su ego se armó de yo no puedo hazlo vos porque yo no puedo ojo que eso es ego también el ego es un capítulo muy largo pero el ego no es la esencia y cuando uno si se muere miren ustedes hay dos posibilidades si uno se muere el mejor negocio es estar en contacto con la propia esencia es volver a esa criatura e inclusive morirse en proceso de asombro morirse en situación de compasión yo tengo la creencia de que el inconsciente como dice la psicología transpersonal es más inteligente que uno entonces cuando doy clases online pienso que cuando una idea viene a mi cabeza es porque es más útil para ese grupo y ha venido una idea a mi cabeza que es mi papá cuando murió en 2010 mi papá murió en un hogar de ancianos porque era absolutamente inconvivible tenía una demencia frontotemporal quien sabe que es es muy difícil es bastante más difícil que el Alzheimer en líneas generales y dentro de ese tipo de demencia la persona se vuelve más primaria muy básica o sea la parte del cerebro que inhibe los impulsos más primitivos no funciona se lima se lija entonces queda muy primaria y queda poco empática fría no hay impulso compasivo sin embargo mi papá que estuvo poco tiempo internado pero la enfermedad fue de muchos muchos años en que lo acompañamos en casa en su casa con mi mamá a la cabeza mi papá en sus últimos dos meses perdonen es cruenta la imagen pero pero la necesito traer a mí mi papá estaba en su cama eran todos los varones en ese cuarto eran seis varones en un lugar muy bien atendido modestamente bien atendidos cariñosamente atendidos y tenía un enemigo ese enemigo no tenía doña piernas disculpen pero bueno hay que hablar de todo esto y mi papá lo detestaba ¿saben por qué? porque trataba muy mal a las enfermeras tenía muy mal carácter este hombre y la verdad es que era insufrible y mi papá odiaba la injusticia era un uno del eneagrama recontra uno y su enemigo en medio de la noche empezó a gritar en la oscuridad su enemigo dormía encima en la cama de al lado mi papá había quedado flaquito era un hombre muy fuerte un obrero metalúrgico ex campesino mis abuelos fueron campesinos pero mi papá ya no podía llevar la cuchara a la boca y este hombre se había levantado a hacer pis a la noche y no se acordó de que no tenía piernas ¿saben? entonces quedó colgando de su cama y de la cama de mi papá sin poder hacer otra cosa este hombre y mi papá se levantó y con los brazos que ya no tenía y la fuerza con la que ya no contaba y su cerebro ya limado alzó a su enemigo en brazos y lo depositó sobre su cama hoy tenemos que ser Bronislao Bronislao Gawel hoy tenemos que ser ese no teniendo con qué hacerlo detestando algo ir más allá del me gusta no me gusta hoy tenemos que ser esos héroes anónimos pocas veces he contado esta historia es un acto de heroísmo tan anónimo que sólo una enfermera pudo verlo tan anónimo hoy tenemos que ser esa persona que deja el cartelito para llevarle la mercadería a la señora mayor que no puede ir de compra hoy tenemos que ser el que da lo que no tiene hoy tenemos que ser esa persona y ahí es posible que la esencia salga con prudencia cuidando nuestra salud para cuidarla de todos quedándonos en casa y protegiéndonos muchísimo si salimos para no contagiar ni contagiarnos ser la persona que ejerce el mejor valor de sí y mi pregunta es cómo si la parte que rige los valores más desarrollados estaba limada en mi papá de dónde salió ese impulso compasivo y heroico yo diría de aquello no aprendido de lo que está más allá de lo condicionado que se ganó a fuerza de trabajo sobre sí con lo que pudo con los recursos que tuvo que no son los que yo pude tener al poder estudiar al poder aprender sobre estas cosas cuando nos autoobservamos practiquemoslo ahora ustedes me observan a mí y yo también me observo a mí porque cuando uno hace esto se ve a sí mismo pero al revés o sea que es muy raro al principio ya me acostumbré cuando uno se observa a sí mismo frente a sí ahora los estoy mirando a ustedes que aparecen allí en una listita y aparecen sus caritas y sus corazoncitos uno puede y acá les estoy dando una práctica se llama de atención dividida ustedes vayan hacia lo que observan y vuelvan así para no perderse en el otro pero no se queden encerrados en ustedes ustedes ven lo que sienten lo que piensan qué le pasa al cuerpo y van hacia el otro observo al otro y vuelvo hacia mí qué siento qué pienso qué asocio y vuelvo al otro lo escucho lo miro y el otro por ahí me cae mal el otro me saca de quicio el otro me da ternura o el otro todo eso junto que acabo de decir a la vez y experimento esas emociones y me observo y me enojo y digo prefiero correrme un poco prefiero salir o prefiero ir a otra habitación o voy a estar un rato en el Facebook o voy a escuchar música porque me estoy enojando y no quiero tratarte más así que te pido un poco de distancia porque me estoy enojando es la situación va más allá de vos va más allá de mí esta situación es muy difícil y sé que es duro para vos también en este momento necesitamos infinita compasión si vivimos con otro infinita compasión por quien nos demanda infinita compasión por quien no nos demanda ni le pide nada a nadie para poder estar allí para hacerle la llamada que necesita infinita compasión por nosotros por nuestro límite ofrecernos al servicio si mi papá pudo hacer eso ¿qué no puede uno hacer? un hombre demente de 81 años a punto de morir sin cognición sin cerebro molestado sin casi motricidad y sin fuerza en medio de la noche en un lugar que no es su casa cuando yo digo no puedo liberarse de lo condicionado es empezar a ver qué es realmente lo que yo no puedo y cuidado con esa psicología perdón barata como ciertas colonias que después uno no se puede sacar de la nariz que dice todo lo puedes si lo crees lo puedes si lo crees lo creas tú todo es posible nada es imposible no yo casi muero creciendo eso no podés todo y está bien no poderlo porque somos nada más que humanitos no todo lo podemos y tengo que saber que no puedo realmente para saber que sí puedo realmente para empezar a descubrir qué es lo que sí puedo y entonces una identidad que era así pequeñita se va agrandando y voy descubriendo nuevas partes de mí porque cuando saco un condicionamiento empiezo a hallar que soy otra persona tomemos esta instancia esta pandemia para recordarnos el resto de nuestras vidas sea un día un millón un millón de días que podemos ser más de lo que fuimos empecemos a generar algo diferente con nuestras vidas aprovechemos este momento para entrenarnos como Mandela en la cárcel hay una película que se llama Huracán con Delson Washington Huracán fue un el seudónimo de un boxeador que lo ponen en la cárcel injustamente y él lo ponen además en el pozo oscuro en los lugares más abyectos de la cárcel y lo ponen allí y lo que él hace es no negociar su dignidad lo que él hace es entrenar ejercicio memoria poesía lectura entrenar voluntad entrenar dignidad entrenar entrenar entonces hay un meme por ahí con una foto preciosa de Ana Frank que dice aquí la tienes tú a Ana Frank mirándote a ti volverte loco por estar en cuarentena entonces cuidado con la autocompasión malsana bendita la sana autocompasión entre ustedes hay quienes están en el centro de la pandemia entre ustedes hay médicos y paramédicos y psicólogos y enfermeros hay hijos que están lejos de sus padres que están en situación delicada y yo lo sé no porque sea brujo sino porque ustedes me han contado hay quienes están preocupados por muchas cosas económicas válidas de todo tipo entrenamientos de lucidez de austeridad y entrenamiento colectivo porque lo que uno hace consigo lo dona donamos nuestra estupidez y así estamos donamos la sabiduría adquirida y así podríamos estar y les quiero contar esto para ir despidiéndome yo les decía que en la psicología transpersonal se comprende que el inconsciente es más sabio porque la esencia es el núcleo del inconsciente el sí mismo es el núcleo del inconsciente entonces de ahí proviene toda la sabiduría como decía Jung Dios está en mí esa porción la porción del todo en mí eso es Dios según Jung entonces yo quería leerles un poema ¿saben? este no lo sé de memoria el anterior sí pero este no entonces digo ay cómo era ese poema y era otro poema el que yo quería para ustedes y mi inconsciente dijo Daniel Martin y yo digo ajá bueno debe ser tengo alguna vaga idea de que es un autor que alguna vez por lo menos hace yo hace 17 años que doy cursos online o sea que hace mucho tiempo que el online es la vida cotidiana mía que estoy en medio del campo porque vivo en medio del campo y busqué entonces entre mis archivos de Word puse Daniel Martin y apareció un poema que yo no recordaba ni por casualidad pero mi inconsciente sí y entonces mi inconsciente les regala al inconsciente de ustedes al alma de ustedes a la esencia de ustedes este poema y después me van a decir yo los voy a leer si es oportuno Daniel Martin es un poeta estadounidense y dice así nosotros que hemos perdido nuestro sentido y nuestros sentidos nuestro tacto nuestro olfato nuestra visión de quienes somos nosotros quienes frenéticamente forzamos y apresamos todas las cosas sin descanso para cuerpo ni espíritu hiriendo a nuestra tierra e injuriándonos a nosotros mismos nosotros llamamos a hacer un alto queremos descansar necesitamos descansar y permitirle a la tierra descansar necesitamos reflexionar y redescubrir el misterio que vive en nosotros que es el fundamento de toda única expresión de vida voy de vuelta aquí porque esto está escrito quizás hace 30 años queremos descansar necesitamos descansar y permitirle a la tierra descansar necesitamos reflexionar y redescubrir el misterio que vive en nosotros que es el fundamento de toda única expresión de vida el origen de la fascinación que llama a todas las cosas a entrar en comunión nosotros declaramos un día sagrado de la tierra un espacio de quietud para simplemente ser y dejar ser para recobrar las grandes verdades olvidadas voy a estos últimos cuatro versos para despedirme nosotros declaramos un día sagrado de la tierra un espacio de quietud para simplemente ser y dejar ser para recobrar las grandes verdades olvidadas yo les deseo yo me deseo a todos nosotros que trabajemos para recobrar esas grandes verdades olvidadas y que eso se exprese en nuestro modo de vivir el aquí y ahora el mañana la dificultad personal que cada uno tiene las que estén por venir y que cuando la vida vuelva a abrir las ventanas y podamos otra vez abrazarnos seamos más sabios más ordenados más amorosos y hayamos aprendido y bendigamos nuestro paso por este dolor en el cual en este instante ya son muchos los héroes a los que les debemos la sabiduría que aún nos queda conquistar ellos serán los héroes del mañana gracias a todos ellos gracias a todos ustedes gracias a los que ya partieron los que vayan a partir no partan inútilmente hace falta fuerzas vivas aquí y va a hacer falta traer poesía y alegría gracias por estar en este espacio gracias a todos los que han hecho posible que así sea va a estar subido el video en un ratito si quieren pueden quedar allí los voy a leer a todos digan desde qué lugar estar allí quisieran dejar una reflexión acerca de de qué se han dado cuenta por favor déjenla yo prometo cliquear yo misma todos los me gusta y mirarlos mañana y pasado y esto quedará luego subido a youtube para los familiares amigos de ustedes que no tengan cuenta de facebook y lo vamos a convidar vamos a hacer una lista de notificaciones algo para convidarlo les mando mi cariño mi abrazo y hasta la próxima Gracias.